Quisiera agradecer a todos los amigos de Facebook y de Twitter que me han dado tan linda bienvenida. Estoy emocionada de estar aquí en Uruguay. Las relaciones entre nuestros países ya son muy buenas. Me comprometo en seguir estrechando esos lazos entre nuestros pueblos. Saben que en el siglo XXI tenemos muchos desafíos en común, nosotros, Estados Unidos y Uruguay. Les pediría que compartan con nosotros sus ideas, sus soluciones para esos desafíos del siglo XXI. Y además, díganme cuál es la mejor manera de disfrutar de Uruguay. Abrazos a todos.